Hola a todos aquí yo GalanmonX trayéndoles un nuevo video que espero les guste y esta vez es sobre mi sección de Digimon Extradata y por como se habrán podido dar cuenta es sobre Logomon y todas sus evoluciones, claro que como sabemos estas son evoluciones con Digispirit, por lo cual no lleva una línea evolutiva en sí, o no se considera de esta forma, pero tomaré en cuenta lo visto en Digimon Frontier, pero sin más rodeos comencemos con el video. Logomon, Logomon el guerrero legendario de la luz, es el portador actual del Digispirit humano perteneciente a Ancient Galurumon, por lo que posee control sobre la misma luz, algunas partes de su armadura, y me refiero a las de color lavanda, están hechas de amatista santa, en las cuales está contenida la luz sagrada, y puede estar hecha de este material, si Logomon en algún momento llegara a perder el espíritu justiciero que posee, esas partes hechas de amatista se debilitarían al grado de no protegerlo de nada, sus armas son dos espadas de luz, que él logra crear y sus cañones con los cuales, dispara proyectiles igualmente creados de luz, a menudo se considera a Logomon un ser de carácter frío y distante, pero en realidad esto sucede porque se preocupan mucho por los demás e intenta protegerlos, haciendo que estos nunca encuentren el peligro. Kendo Galurumon, el guerrero legendario de la luz y portador del Digi Spirit Bestia, y uno de los más veloces ya que puede desplazarse perfectamente entre los rayos de luz, su forma es muy parecida a la de Metal Galurumon, es extremadamente parecido, en esta forma sus ataques consisten en rayos de luz lanzados desde su boca, y cortes a grandes velocidades causados con sus propias alas. Beowulfmon, Beowulfmon es un Digimon tipo guerrero, cuyo nombre y diseño se derivan de la luz, del mítico héroe Beowulf, es la forma combinada de los Digi Spirit humano y Bestia de la Luz, posee un cuerpo muy similar al de Logomon, solo que este porta una armadura hecha con la armadura de Kendo Galurumon, y una espada de doble filo, hecha con las alas de Kendo Galurumon, llamada Trintat, es un guerrero fuerte con armas que posee tanto la ferocidad de una bestia, y la inteligencia de los Digimons humanos. Es un guerrero muy poderoso, y casi no tiene puntos débiles, porque él se especializa tanto en ataques de cuerpo a cuerpo, como en ataques de largo alcance, gracias a que ahora posee los cañones que poseía Dogomon, solo que ahora estos han sido mejorados. MagnaGalurmon, es un Digimon nacido de la fusión de los Digi Spirits tanto humanos como bestias de la luz, oscuridad, trueno, agua y metal, se dice que este Digimon posee una luz que ha superado a la antigua luz de los anteriores 10 guerreros legendarios, posee una armadura que le permite volar libremente por los cielos a velocidad infralumínicas, aunque sin la misma no puede alzar el vuelo, por lo cual también es una desventaja, aunque debido a su increíble fuerza es poco probable que esta se destruya, pero como vimos en el anime, en todas las batallas esta fue destruida, a mi en lo personal no me gustó este Digimon, por su diseño, porque en si era como ver una especie de nave de batalla con cabeza y pies, por lo que no me gustó, además luego de ver el diseño de Beowulfmon esperaba algo mejor. Bueno aquí termina este video de Digimon Extradata, y si les gusto suscríbanse para más contenido sin dar, y ahora llega la hora de los saludos, le mando un saludo a Alexander Torres Salinas y a Vito Encalada Cortes, que me pidieron saludos en mi video anterior, y ahora si sin más que decir les mando un saludo digital, soy Galán Món X y hasta la próxima.